En otra nota, la Escuela de Sociología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo criticó la inversión que hace el gobierno en materia de migración al tiempo que condenó se tomen medidas cuando ocurren situaciones como la de Pedernales, por ejemplo. El país no tiene una inversión significativa en el renglón migratorio. Se hacen operativos oportunos en determinados momentos cuando alguna situación emerge. Estamos viendo en estos momentos como hay una tendencia, desgraciadamente, en diferentes espacios para criminalizar las migraciones, para buscar respuestas represivas y a veces violentas al fenómeno migratorio. Hablaron durante el anuncio de un encuentro que se celebrará por primera vez en el país y servirá de escenario para la segunda reunión del Pleno Directivo de la Asociación Latinoamericana de Sociología.